Sí, es un proyecto muy importante y que surgió de la iniciativa de organizaciones que justamente luchan por esto, de vecinos en particular que presentaron este proyecto que en un principio era un proyecto de ordenanza, a partir de la Comisión de Legislación se convirtió en un proyecto de resolución y en que consta que durante un año en las boletas de tributos municipales se va a colocar una leyenda incentivando la donación de órganos, la donación de médula ósea con todos los datos básicos y necesarios a tener en cuenta por los ciudadanos como la página web del INCUCAI, los números de teléfono y la leyenda de doná órganos doná vida y doná médula ósea, así que es algo que han estado todos los concejales de acuerdo y que de alguna manera comunicarlo y decirlo no está de más y forma parte de una campaña en donde el municipio también se ha adherido. Sí, así es y que también el intendente manifestó su apoyo y todos los concejales bueno y que forma parte de ser más solidarios y teniendo en cuenta que los tributos municipales se emiten miles y miles de boletas ósea que el mensaje se va a reproducir de a mil y eso es importantísimo.